Es decir así como... Chivas salud, te tira el bien y en el deleitecer Buscando madera medianita y seca Que el monte regala, llegando a la quebrada El viento saluda, volando un tordo cruza Pajarillo negro, mata mis malos pensamientos Respira el leñador Chivas salud, te tira el bien, respira el leñador Chivas salud, te tira el bien y en el deleitecer Títer en la luz, soy un títer en la luz Títer en la luz, soy un títer en la luz Títer en la luz, soy un títer en la luz Títer en la luz, soy un títer en la luz Títer en la luz Golpea, golpea, descarga verdadera En cada bajada el hacha dice un mantra Las voces del monte entonan un canto Llévate la leña, déjanos las penas Respira el leñador, el leñador Este tema lo hice en el...